Con el fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas, se inició con la caracterización de esta población en el municipio de Tuluá. Desde realizar un censo, revisar las necesidades de vivienda, acompañamiento jurídico y revisión en salud, la Administración Municipal, en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social, inició la caracterización de los grupos indígenas de la región ubicados en la zona rural y urbana. Estamos haciendo la caracterización para la construcción del CISPI, que es el sistema de indígena, de salud propia e intercultural para todas las comunidades, ya que ellos tienen una cosmovisión muy diferente por su cultura. Estamos también trabajando por todos los cabildos, el único resguardo, haciendo inclusión en el tema cultural, en el tema de educación, en salud. En esta caracterización de la zona urbana, se ha evidenciado que los niños de las poblaciones indígenas no están cumpliendo con el plan de estudio. La Administración Local ya inició labores para contrarrestar este problema. Estamos trabajando muy de la mano en la balastrera, ya que miramos una falencia, en los cuales los niños no están estudiando, están muy quietos con el SENA, tuvimos una articulación para que ellos empiecen a estudiar. Esta caracterización es fundamental para la creación de planes de bienestar para estas poblaciones, por lo que se requiere que los líderes de estas comunidades accedan a este censo, que se realiza en conjunto con la Secretaría de Salud y con la Articulación de Atención en Víctimas y el SENA. La caracterización es muy importante, ya que con eso vamos a basarnos en cuántos indígenas tiene el municipio y así poder sacar proyectos productivos para beneficio de ellos. Estamos ubicados en la Secretaría de Bienestar Social, que queda en Chiminangos. De igual manera, la coordinación de comunidades indígenas se ha desplazado hasta los barrios donde ellos están ubicados, para también conocer las necesidades de ellos y estar en muy contacto con todos ellos.